Repasamos la actuación de los uruguayos en los Juegos Panamericanos. En Beach Volley, en rama masculina, Uruguay consiguió un gran triunfo ante Guatemala. La dupla celeste integrada por Renzo Cairus y Mauricio Vieito se impusieron a la guatemalteca conformada por Julio Recinos y Luis García a la que derrotaron por 21 a 15 y 21 a 16. Este miércoles a la medianoche jugarán su segundo encuentro y será ante Nicaragua. El jueves el rival será la selección canadiense. En judo, finalmente no pudo ser para Manuel Bueno, que en categoría menos de 100 kilos, perdió el combate por la medalla de bronce ante el argentino Héctor Campos. El competidor de la vecina orilla se hizo de la mencionada presea venciendo a Uruguayo por Ipón. Cabe destacar que el yodoca del chui recibió una sanción en los primeros instantes del combate. Manuel Bueno finalmente terminó en la quinta colocación en estos Juegos Panamericanos. Recordar que durante la jornada del martes venció al competidor de Trindad y Tobago Christopher George y también al de Estados Unidos, Ajax Tadejara, cayendo ante el cubano José Armenteros, actual vicecampeón del mundo. También participó Inés Remersaro en natación. La nadadora compatriota disputó su serie en 100 metros libres. La uruguaya terminó octava con una marca de 58-81, finalizando 4 segundos con 81 detrás de la ganadora, la competidora Ariana Wonderpool de Bahamas. El miércoles desde las 11 volverá a competir, esta vez en 200 metros de espalda y el viernes lo hará en 100 metros también en espalda.